Ya pasaron 3 semanas desde que el segundo concurso anual de Homosu empezó, todo marcha viento en popa, el problema de los requisitos parece haber quedado solucionado, muchos de ustedes incluso han enviado su escrito dos veces para verificar que todo esté correcto, hasta el día de hoy, 22 de junio del 2019, están participando 2061 inscritos, y créanme cuando les digo que estoy enloqueciendo de tantos que he leído, Me encuentro fascinado con el talento que tienen todos ustedes, además se requiere muchísimo valor para pedir a alguien que evalúe nuestras obras, y más de 2000 de ustedes lo están haciendo, de verdad, felicidades. Si aún no envías tu escrito, te recuerdo que tienes todo el mes de junio para hacerlo, y no olvides que para participar debes cumplir con los siguientes requisitos. La primera temática es, crea tu SCP, podrán escribir cualquier cosa que esté relacionada con la fundación, ya sea una anomalía, un relato, o lo que se les ocurra. La segunda es, intentos de destrucción del reptil difícil de destruir. Si decides participar en esta temática, debes desarrollar un método de destrucción que no se haya intentado antes, puedes exponerlo a otros SCPs, puede ser el doctor loco que decide arrojarle al 096 y al 173 a la vez. Deja que tus más locas ideas cobren vida para destruir al reptil. No se aceptarán escritos fuera del mes de junio, sin ninguna excepción. Debes enviar tu escrito al correo homosuyt.com, todo en minúsculas. Tu escrito puede ser tan largo o tan corto como quieras, siempre y cuando la idea se pueda entender claramente. Es decir, no hay límite de palabras. Solo se acepta un escrito por persona. El correo debe contener la siguiente información junto con tu escrito. Nombre de usuario de YouTube. Una captura de pantalla o screenshot, donde se vea que estás suscrito a Homosu. La temática en la que deseas participar. Cuidado, si olvidas agregar la temática, tu escrito será descalificado. Un link a tu canal de YouTube, a tu Facebook, a tu página o a lo que quieras que usemos para que te demos el crédito por el escrito. Este dato es súper importante. Si olvidas agregarlo, no podrás participar en el concurso. Al enviar tus inscritos aceptas que un video monetizado se ha creado a partir de la idea plasmada de web. También autorizas a Homosu para poder agregar o quitar palabras a tus inscritos para cumplirlo a nada así. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Anino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.